Hace un frío acá adentro, impresionante. No queremos hablar muy alto. Bueno, entramos. Acá estaba viendo la entrada gigante que tiene. Es buenísimo, la verdad. Sí. Yo no sé si en el video, no sé si se aprecia muy bien, pero a lo largo de acá en persona es gigante, es enorme. Sí. Horario de visita de 7.30 a 17 horas. O sea, tenemos bastante tiempo. Llegamos un rato todavía. Esta vez llegamos más temprano. Sí. Guau. Hola. Acá tienen más o menos una guía. Para dónde agarrar. Acá dice, mira, personalidades para allá. Para acá. Es un lugar muy elegido por fotógrafos y cineastas porque, a ver, no deja de ser de un cementerio, pero la estructura que tiene es como muy interesante, muy fotografiable. Así que nada, con todo el respeto que se merece. Pero la verdad que, bueno, nosotros venimos con la misma intención, a grabar y mostrarles, pero obviamente con todo el respeto. Sí, sí, sí. Aparte, sabemos que acá vienen muchos fanáticos de Gilda, de Cerati, de Barbel, aparte que hay más personalidades que están enterradas acá. Y es una manera también de tenerlos cerca para ellos, ¿no? Y sabemos que es algo importante, por eso lo queremos mostrar. Como dijo Martín, siempre con todo el respeto del mundo. Así que, bueno, vamos a tratar de mostrarles lo que más podamos del lugar. Acá está el... Acá hay un mapita que te va ayudando, te va diciendo. Nosotros tuvimos que buscar... Las personalidades. Para allá, para allá. Sí, exactamente. Vamos, vamos a ir. Algo que yo dije la otra vez, que me equivoqué, dije que no se podía venir en auto. Y sí, pueden venir en auto. Yo pensé que era solo para la gente que trabajaba acá, pero no. Así que, hagan de cuenta que eso no pasa. Es que, la verdad que es bastante grande y se puede, entonces, con auto, ¿por qué? Es bastante. Panteón de la Asociación Argentina de Actores. Panteón de la Asociación Argentina de Actores. Grabando. Ñ. Acá está el de Cerati. Ah, vamos. Era este, sí. Vamos yendo. ¿Te parece? Acá es la tumba de Cerati. Si no me equivoco, es en el primer piso. 2912. El número. Vamos a ver. 29 a 12 tenemos que ir ¿no? sí, acá ¿cuándo era 29? 12 pero no, acá no wow, miren cuántas flores sí, acá ¿es acá? sí 28 acá acá está la encontramos sí, 29 a 12 es el número wow qué loco te cargas ay, estoy muy cargada sí, sí, sí yo también es muy loco estar acá porque es un icono de la música sí, sí, literal wow, miren le dejan también notitas esto calculo que deben cambiar ¿no? porque mucha gente debe venir a dejar las notas hay mucha gente que la refleja es asco siempre con todo respeto todo esto genera una carga ¿no? la verdad que sí tanta gente acá es increíble porque uno tiene sus seres queridos que perdió que recorre y nada es un proceso de la vida que es inevitable pero que no deja de ser pesado bueno esta es la entrada recién de que entramos de Cerati y el señor de adentro muy amablemente nos dio una indicación pueden salir de acá y ven que allá en el fondo hay un cartel amarillo bueno de ahí de ese cartel para la izquierda dos cuadras está la de Gilda así que nos vamos para para esa hora de verdad de verdad lo queremos decir de todo corazón nos emocionamos los dos cuando entramos él me sorprendió porque él es no es cero sensible no se emociona nunca llegamos ahí nos agarró algo adentro no sé cuando vimos sí sí fue como algo en el pecho no es fingido no 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 pasó en serio es como como una energía para mí que ya tiene lugar también de toda la gente que lo va a visitar todos los días debe haber alguien que viene y se ve que se acumula toda esa energía y bueno fue muy muy emocionante así que bueno ahora nos estamos yendo al de Gilda y ya me agarró calor teníamos frío hace un rato hacía un frío a la mañana ahora nos empezó a agarrar calorcito pasa que acá tienen para caminar gente un montón así que vénganse con ganas de caminar qué feo che que esté tan descuidado otro no otros están perfectos pero la mayoría están ¿sabes lo que lo que digo no es todas estas son personas son personas que todas tienen que tener un lugar decente más allá si es una bóveda o en la tierra como sea todos creo que nos merecemos no sé un descanso digno ¿no? desconozco el motivo por el que algunos están tan abandonados cada uno debe tener un motivo distinto no sé habría que investigarlo un poco más eso de verdad entiendo por qué tanta gente viene a sacar fotos a este lugar es muy fotogénico tiene una estructura muy peculiar posta cada rinconcito que vemos es como para sacar una foto de la es muy abajo muy abajo además está todo como corrido está como así nomás ¿no? esto esto es la curiosidad que está corrido no entiendo como vamos a hacer una parada técnica al baño que nos estamos haciendo piso sí porque a la gente le interesa que nos estemos haciendo piso hay que contar este dato hay que contar todos los datos como es tanto para caminar que tiene baño bueno acá llegamos a la galería 24 que es donde está Gilda ella está en el número 3635 y aparte nos dimos cuenta porque ahí está el cartel que dice Gilda ahí así que vamos para allá bueno acá encontramos el de Gilda está en el primer piso de la galería 24 número 3635 miren chicos está lleno de cosas ahí y acá también miren dejan todos ofrendas de flores cartelitos fotos perfectamente cuidado lo encontramos lo encontramos necesito tocar qué grande Gilda gracias a ella tenemos música siempre para bailar sí sí la real música eterna Gilda mira fíjate las macetitas sí sí se ve acá buenísimo mira mira sí 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 estamos viendo acá y acá no sé si se puede entrar ¿se puede? ¿entra? no mira esas telarañas en oficina vamos vamos ok no no sé si se puede guardado la grande Había un olor bastante extraño Hay demasiado encierro Y mucha humedad Acá salimos a respirar un poquito de aire Porque se respiraba menos ahí dentro Bueno, y ahí caminando y recorriendo Encontrás estos Y son espectaculares Sí, es enorme Qué estructura Esto es un arte Una obra de arte No sé si se puede apreciar bien bien en la cámara Pero acá la verdad se ve gigante Eso, a ver, parate un poquito más cerca Nada, nada, tremendo Acá llegamos a la de Carlos Bardel Ah, mirá El cigarrillo, sí También escuchamos que viene gente Y le canta Andá a cantarle a Bardel Amor Exactamente Wow Mirá Mirá Me mata el pucho ahí Increíble Un genio Al más grande entre los grandes Cuántos mensajes Qué lindo Qué lindo que recuerden así Sí, hermoso Y menos no se merece Hermoso Es un poco lo que decíamos Algunos están en un estado de abandono Muy feo Muy, muy feo Sí, se nota Sí, se nota como que ya hace tiempo que no lo vienen a ver O sus familiares Nadie los mantiene Y van quedando Otros no Otros nada que ver Estaba bien Sé que la gente viene más seguido Es feo que esté lleno de basura Sí, eso también Miren la inmensidad Creo que ya lo dije Pero lo vuelvo a decir Es inmenso Miren, sigue todo para allá Todo para acá Y ahora vamos a entrar Otra vez a los nichos Para mostrarles un poco más desde adentro ¿Contamos? Sí Pasó algo feo recién, chicos Recién estábamos viniendo para acá Y había una señora que estaba sentada en el piso Y tenía las flores Pero las cosas tiradas en el piso Y la verdad lo primero rápido que pensaba Nosotros que estaba emocionada por algo Porque estaba como un pañero tapándose Estaba como secándose las lágrimas Cuando la veo mejor tenía sangre acá Y tuvo un chichón grande allá Así que se había caído la señora pobre Y el tema es que la asesoramos La ayudamos a levantarle todo Pero no, no, no Se hizo percha, chicos No se saben No se ayuda ni avisar a nadie No quiso que llamemos a ningún familiar Ni a una ambulancia Nadie Se fue la señora Se fue No quiso que la acompañemos Nada Y nos quedamos mal, la verdad Porque quedamos preocupados Pero aparte no quiso llamar a ningún familiar Porque se escapó Como que no la dejaban venir Pero a lo que vamos es que Se cayó porque estaba mal Una reja del piso Exacto, estaba mal La reja estaba levantada No lo dio y se tropezó Sí Y la verdad fue un golpe bastante fuerte Pero no quiso, no quiso lo ayudar Vino otro chico también Tampoco quiso que lo acompañe el chico Pero bueno Es una consecuencia del mal estado del piso Es Oh, mira este Este está como También nos vuelve a pasar lo mismo Que la otra vez que vemos algunos mensajes o fotitos Y nada Es como todo el ambiente ya te carga mucho Emocionalmente la verdad que te carga mucho Sí Bueno, estos parecen un poco más cuidados Ya me parece que tenemos que ir para allá Vamos para allá Hace un frío acá adentro Impresionante No queremos hablar muy alto Espero que se escuche Pero bueno Mucho frío de repente Hay una humedad impresionante también Siento que se va a caer un pedazo de techo En esta parte lo vemos Esta parte la vemos Está abierta y gorda Allá hay otro más Acá no Se ve que se estuvieron saliendo la humedad del techo este lugar debe ser muy muy húmedo es lo es seguimos seguimos es una lástima que esté tan tan deteriorado no sabemos bien cómo hay que encargar esto para que se mantenga pero está muy deteriorado acá abajo la verdad y no paramos un segundo encima no trajimos nada para tomar así que bueno tendremos que ahora cuando salimos yo creo que la gente les va a gustar y se va a suscribir hoy encontramos todos viste que en con tiempo mi mamá me canta un tango cantábamos un tango con mi mamá, el de barrio de Belgrano, caserón de texas cuantas hermanas de las tibias noches sobre la vela yo te la canto toda si querés ¿te acordás toda la letra? si, te voy a terminar el video Roberto Goyenech, polaco el 94 gana el 94 gana con flor me encanta la fralla de mi corazón esta con la flor si, esos mensajitos respucio liberti 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 Me encanta este Wow, este me encanta Qué estructura, buenísimo Este está muy bien mantenido Sí, este lo mantuvieron muy muy bien La verdad que está bueno La verdad que está muy bien hecho Muy bien hecho A ver si Voy a comenzar ahí Para mostrarlo Mirá Hay una fotito acá, a ver Mirá que buena fotito Ya estamos terminando el video No nos dan más los pies Ahora hay que caminar hasta la salida Ahora tenemos que volver a caminar Trasera que es un montón De ser no suerte Así que por ahí vamos a ir haciendo paradas técnicas No, no Gracias ¡Gracias!